¿Quién conoce un pueblito que se llama Zofetrando? Vámonos, vámonos todos, vámonos Oigan, oigan a Julio Mátenme a sellar a la bestia Que ya voy pa' allá Vámonos a tirar a luchar ¿Quién conoce un pueblito que se llama Zofetrando? ¿Quién conoce un pueblito que se llama Zofetrando? Un paseo de piquero me dio a pegar A la tierra de la puta Un paseo de piquero me dio a pegar 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 ¡Gracias!